Hoy vuelvo a ir Que me empuja la frontera Otra vez he de atravesar Es el viento que me manda Que me empuja la frontera Y que borra el camino Que detrás desaparece Que detrás desaparece Me arrastro bajo el cielo Y las nubes del invierno Es el viento que las manda No hay nadie que las pare A veces combate despiadado A veces baile, a veces nada A veces baile, a veces nada Hoy cruzo la frontera Bajo el cielo, bajo el cielo Es el viento que me manda Bajo el cielo de acero Soy el punto negro que anda A las orillas de la suerte A las orillas de la suerte A las orillas de la suerte Gracias.